antes de empezar el vídeo quiero agradecerle a este comentario por dar la idea ahora si empecemos otros tíos versus los míos otros tíos haciendo pizza a sus sobrinos los míos los míos otros tíos jugando con sus sobrinos los míos otros tíos cuando sus sobrinos llegan a su casa hola sobrina bienvenida los míos xd otros tíos en sus casas los míos wee 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 y Gracias por ver el video.